saludos mis amigos y bienvenidos a otra entrega más de este su canal de última hora si te gusta nuestro contenido suscríbete a nuestro canal dale like a este vídeo y activa la campanita bueno mis amigos les traigo información de último minuto y es que en este preciso momento se le está conociendo la variación de la medida de cohesión al cantante roche y rd cantante roche y rd que tiene ya aproximadamente tres meses o va para tres meses ya cumpliendo una medida de prisión preventiva por supuesto y alegadamente violación hacia una menor quédense al final de este vídeo mis amigos ya que también les tengo un audio que se filtró desde la sala de audiencia dentro de la sala de audiencia roche y exponiendo su argumento sobre este caso adelante con las informaciones bueno mis amigos aquí pueden ver la llegada del compañero de roche y el compañero y también cantante urbano honguito rd a la sala de audiencias no dándole apoyo a su compañero que realmente tienen una gran amistad aquí también podemos ver en pantalla imágenes del salsero guillo salante que también se sumó a esta causa de poner en libertad al rapero roche y rd en esta oportunidad del intérprete de hua bombón y sus abogados estaban buscando la forma de que se le varíe la medida de cohesión o más bien se les dé o se le conceda la libertad pura y simple ya que sus argumentos apuntan a que roche y no tuvo nada que ver en esto y no hay ni siquiera una prueba contundente que lo señale aquí podemos ver imágenes también de santiago matías alofoque quien acudió también a la sala de audiencias a darle apoyo a su compañero roche y como todo un varón un compañero dice presente allí santiago matías alofoque les voy a poner un audio mis amigos que se filtró dentro de la sala de audiencia donde podemos escuchar a roche exponiendo su punto de vista y argumentando en contra de lo que se le acusa vamos y 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